¡Vamos a ver qué está haciendo Broom! ¡Despierta, Broom! ¡Hace un día precioso! ¡Podemos jugar a los espías! ¿Sabes cómo jugar? ¡Yo seré el espía! ¡Es muy fácil y divertido! ¿Estás preparado? ¡Vamos a empezar! ¡Veamos si podemos encontrar más cosas juntos! Yo espío por el rabillo del ojo. ¡Cuatro patos! ¿Los ves? ¡Hay uno, dos, tres y hasta cuatro! ¡Eso es, Broom! ¡Los has encontrado! ¡Cuatro patos cruzando la calle! ¿Qué podemos espiar ahora, Broom? Yo espío por el rabillo del ojo, una puerta muy grande. ¿La ves? ¡Sí, eso es! ¡La puerta está en la huerta! ¡Muy bien, Broom! ¡Se te da muy bien este juego! ¡Esperad! ¡Veo otras cosas en la huerta! ¡Yo espío por el rabillo del ojo! ¡Guide el caballo y va a la oveja! ¿Puedes verlos? ¡Están todos en el huerto porque son buenos amigos! ¡Ahí están! ¡Los has encontrado! ¡Eres muy listo! ¡Los dos amigos guide el caballo y va a la oveja! ¡Están comiendo en la huerta! ¡Mmm! ¡Tiene buena pinta! ¡Ve un pájaro cantando, Broom! ¡Me pregunto dónde está! ¡Oh, ya lo veo! ¡Yo espío por el rabillo del ojo! ¡Un pájaro negro! ¡Sí, esto es Broom! ¡Ahí está! ¡Sentado en la verja disfrutando del sol! ¡Bien! ¡Eso ha sido divertido, Broom! ¡Ya va siendo hora de ir a casa! ¡Oh, qué buen día hace! ¡Veamos qué está haciendo Broom! ¡Ahí está! ¡Todavía dormido! ¡Despierta, Broom! ¡Vamos a ver qué hacen tus amigos! ¡Mira, Broom! ¡Ahí está! ¡Va la oveja! ¿Qué está sujetando? ¡Parece una pelota! ¡Qué bonita pelota roja! ¡Va! ¡Hace mucho viento hoy, Broom! ¡Sujeta bien la pelota! ¡Oh, no! ¡Va! ¡Has perdido la pelota! ¡Oh, mira! ¡Ahora la pelota está volando muy alto! ¡Está muy lejos! ¡En el cielo! ¡Me pregunto si podemos recuperar la Broom! ¡Ahí está! ¡Volando sobre la huerta de Mo! ¡Oh, creo que va hacia el árbol, Broom! ¡Date prisa! ¡Tuit! ¿Crees que podrías recuperar el balón para nosotros? ¡Muy bien, Tuit! ¡Broom! ¡A qué es listo, Tuit! ¡Broom! ¡A qué es listo, Tuit! ¡Tuit! ¿Crees que podrías recuperar la pelota y devolvérsela a Baa? ¡Oh, Baa se pondrá tan contenta! ¡Genial! ¡Baa ha recuperado su pelota! ¡Broom y Tuit han salvado el día! ¡Qué día tan ajetreado, Broom! ¡Vamos a casa! ¡Vamos a ver qué está haciendo Broom! ¡Despierta, Broom! ¡Hace un día fantástico fuera! ¡Ahora, ¿te apetece ir a la granja? ¿Qué es eso? ¡Es una manguera, Broom! ¡Me pregunto qué hace aquí! ¿La seguimos? ¡Estoy seguro de que la manguera no debería estar alrededor del árbol! ¿Verdad, Broom? Vamos a ver dónde termina ¡Es muy larga! ¡Mmm! Esto es muy raro Sigue por debajo de la verja Y aún no hemos encontrado el otro lado ¡Sigamos hasta que la encontremos! ¡Vaya desastre, Broom! Y has encontrado el extremo de la manguera Pero ¿quién ha dejado todas estas huellas? ¿La seguimos para descubrirlo? Si la seguimos Puede que encontremos Quien está jugando con la manguera Broom, creo que has encontrado al culpable Parece que se trata De un perro muy travieso ¡Broom, ¿crees que Wolf debería ordenar la manguera? ¡Yo también! ¿Intentamos ayudar? ¿Crees que puedes ordenar la manguera, Wolf? ¡Oh, Wolf, lo has desordenado! Pero bueno, lo has arreglado No eres tan travieso después de todo Bien, este ha sido un día ajetreado, Broom Pero es hora de volver a casa Vamos a ver qué está haciendo Broom Despierta, Broom El sol está brillando Y hace mucho calor ¡Oh, Broom, ¿por qué están Mo y Va tan tristes en un día tan bonito? ¡Oh, ya veo! Han bebido toda el agua Y todavía tienen sed Wolf parece muy acalorado Y sediento también, Broom ¿Tienes alguna idea, Broom? ¡Mmm, parece que Wolf va a ayudar! ¿Qué vas a hacer con esos cubos? ¡Hola, Tweets! ¿Estás ayudando tú también? ¡Qué buena idea, Broom! Puedes llenar los cubos con agua Y dar a todos un poco Antes de que regreses Creo que Wolf debería beber un poco de agua también Hace mucho calor Apuesto a que eso sabe bien ¿No es así, Wolf? Eso es muy amable, Tweed Le estás dando de beber a Broom también Vamos a dar agua a Mo y Va Deben estar muy sedientos también Cuidado, no la derrames No está buenísima esta bebida Ahora que todos se han refrescado Es hora de volver a casa, Broom Adiós a todos Adiós a todos